¿Qué es la Biblia? La Biblia registra la historia de la redención del hombre. En otras palabras, todos los eventos, hechos, situaciones y circunstancias que Dios hizo para redimir el hombre del pecado y salvarlo en gloria eterna, es lo que se conoce, ese conjunto de la historia de la redención. Y en la historia de la redención, encontramos casi todos los hechos que acontecen en nuestras vidas de manera diaria, de manera familiar, de manera colectiva, de manera nacional. Y las crisis están allí también. Bien, y hoy hablaremos, debido a que estamos atravesando por una pandemia del COVID-19 y que tiene más de un año, una de las consecuencias de las crisis, carestía de la comida. De eso enfocaremos, carestía de la comida en una crisis. Y hay un pasaje en 2 de Reyes, capítulo 6 y el verso 25, que registra esto. Y que dice así. Hubo gran hambre en Samaria, y he aquí la sitiaron, hasta que la cabeza de un asno se vendía por 80 ciclos de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma por 5 ciclos de plata. En el versículo se ve en tres partes. Una crisis, hubo gran hambre en Samaria. Un confinamiento, y aquí la sitiaron. Un sobreprecio, la cabeza de un asno se vendía por 80 ciclos de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma por 5 ciclos de plata. Permítame establecer la similaridad entre aquella situación y la que estamos viviendo ahora. Dice que hubo una gran hambre y el lugar era Samaria, o lo que se conoce la parte norte de la nación de Israel. Ahora tenemos una pandemia en toda la tierra. La producción industrial, la producción agrícola, la producción ganadera se ha caído. Y eso trae como consecuencia que disminuye la oferta y aumente la demanda y los precios suban. Y va a traer, en no pocos casos, hambre. Ayer veíamos un grupo de músicos pidiéndole al gobierno que los ayudara, porque no tienen que comer. Y dice también que hubo un confinamiento. Aquí la sitiaron. El enemigo estaba para atacarlo, de modo que si una persona residiendo en Samaria salía afuera, era atrapado cuando no le quitaban la vida. Entonces ellos se confinaron. ¿Cómo hacemos ahora? Tenemos miedo de que, como ha sucedido en familiares y amigos, el COVID-19 nos agarre y nos quite la vida. Y por eso hay un confinamiento. Y luego entonces habla de sobreprecio, y aquí queremos hacer el énfasis. La cabeza de un asno se vendía por 80 ciclos de plata. ¿Qué son 80 ciclos de plata en lenguaje presente? 500 dólares. Un burro es un animal inmundo. Nadie se come los burros. Y en este caso, el burro valía, pero la cabeza. Y eso es lo que el escritor divino está queriendo darnos a entender. ¿A dónde subieron los precios que, después que se mate el animal y uno se lo come, nadie se come la cabeza? La cabeza llegó a costar 500 dólares. Lo que hoy sería 500 dólares por una cabeza de burro o algo que se botaba. Y no solamente eso, dice un cap, es decir, una pequeña porción del estiércol de la paloma. Los que tenían palomas recogían, guardaban y coleccionaban la cacao, el estiércol y lo vendían como si fuera un cereal. Ahora mismo usted va al supermercado y un cereal, una caja de cereal le cuesta 5 dólares. En aquel tiempo, dice, que valía unos 30 dólares. 30 dólares, no un cereal con proteínas, con minerales, con vitaminas, bien guardado, bien elaborado. No, no. De modo que no nos sorprendamos si eso ocurre. Oremos, no dejemos de pedir a Dios todos los días. Señor, danos el pan de cada día. Y si tú tienes dinero efectivo, procura ponerlo en una moneda dura, como el dólar, por ejemplo. Es decir, cambiarlo y ponerlo en una moneda dura. En nuestro país, el Banco Central está trabajando con fuerza para estabilizar la moneda y que no suma mucho el precio. Pero llega un momento en que no podrá seguir conteniéndolo. Si esta pandemia sigue, los precios van a subir. Así que hay dos cosas. Primero, mantenernos en oración. Ser Padre nuestro que estás en los cielos. Danos el pan de cada día. Y en términos prácticos, tratar de poner tu dinero en moneda dura. Especialmente en dólares. Y que Dios nos proteja. Amén. Amén.